Comenzamos Este es el canal de mi mundo Este es el canal de mi canal Estamos trabajando en el canal de la Hota El canal de mi canal de mi canal Esto es un canal de mi canal Esto es un canal de mi canal Espero que no se nos acompañe Estamos trabajando en este canal ¿Puedes ir a la distancia un día? Y hacerla de ahí ¿Pipe jugó ahí tú o no? Los cabros me creen Ya ya tranquilo, tranquilo, jajajajajaja Callito, callito, callito Que pollito Ya caballo juleado, ya caballo juleado, ya caballo juleado, ya caballo juleado Jajajajajaja Ya eso le va a dejar en la casa Oye no te lo estas llevando Yo se que pa alli hay tienda julea alguna taraguna Pero como vos tenia otra y tenia otra ya van en la otra Hoy hice beberme Tu vas a cojar Ah cojito padej Dale juleauto Dale, dale, dale Javio jureo Javio jureo, esta todo jureo Mira donde hay pato, bio pato, bio pato ¿Qué para que puedo pasar? Te escapando que puedo subir Te escapando que puedo subir Te escapando que puedo subir ¿Qué jureo? ¿Qué jureo? ¿Qué jureo? ¡Que jureo! ¡Que jureo! ¡Que jureo! Yo parío, es un mato ¡Aaj, maría, maría, de plátano! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Cuándo te ha caído? ¿Se lo entiendo? ¡No! ¿Puedes hacer un callo? ¡Sí! ¿Una vuelta no hay un callo? ¿Puedes hacer un callo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Calla! 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 ¡Oye! ¡Si yo soy el que pone callo! ¡Está rato en los callos este weón! ¿Qué? ¡Ah! ¡Amiga! ¿Qué pasó? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya, weón! ¡Ándate a echar allá! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Eso no! ¡Eso es el lugar! ¡Calla! ¡Guleado! ¡Ah! ¿Cómo quedas con esa...? ¡Ah! ¡Calla! ¡Guleado! ¡Calla! ¡Guleado! ¡Oye! ¡Wizzo! ¡Patojregle! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Pipe! ¡Parex L! ¡No! ¡La mía! ¡Eres mujer o no! ¡Te amo! ¡Pipe! ¡Una W! ¿Me escucháis? ¡Una W! ¡Una K! ¡Y una T! ¡Te amo! ¡No me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero son puros hombres, weón! ¡Tiene que ser un guán del chado, weón! ¡Ni una mujer! ¡Ah, weón! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Che, boludo! ¡Dale! ¡Para l'alto! ¡Hijo de la raputa! ¡Che! ¡Ah! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Te voy a saltar de casa a popote! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, eh, bebé! ¡Ah, ah! ¡Está abierto! ¡Mmm! ¿Cómo entré tan mal? Ah, sí! ¡¡Está abierto! ¡De acuerdo, man, c'mon! Pues que quiero ver un váter o un cigarro, weón! ¡No! ¡Le va a pedir a ella un cigarro! ¡No! 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 ¡Y me lo va a dar! ¡Ni es mujer habitual! ¡The one! Cómo me gustaría mucho una dona! Ah, sí. De verdad vamos a la donarato! Sí! A ver. Nuestra des tuneda parole. Mirá dejamos pelada, aquí. ¡Ni vamos! Yo creo que esta madre parece al refrigerador de mi casa. ¡Caio, culiao! ¿Caio, culiao? ¿Cómo se llama usted? Aquí estamos con la Vanessa, la más bonita de la Copec. ¿Cómo de la Copec? ¡Caio, culiao! ¡Caio, culiao! ¿Y querís caja, culiao? Yo voy a manejar tal vez que esta pesa. ¡Oh, esta pesata! Ya, tranquilo. ¡Caio, culiao! ¿Por qué me dirán caballo? ¿Por qué me dirán caballo? Mira, mira, mira. No estaba pensado, ¿por qué? Cuéntale, ¿por qué? Está bien. ¿Eso? Este es más lindo así. ¡Naaaaah! ¡Ohhhh! ¡Esto es nomás por usted! ¡Esto es nomás! ¡Eco, es cierto! ¡Cuánto! ¡Tres y lucas! Oye, me culiaron en nada. ¿Me acepta el cargen esta huevo? Tengo más seque que el Copec, mami. ¡Ale los dientes! ¡Ale los dientes! ¿Ese huevo está en la máquina de la tele? del compu a ver pip se me apaga oye, quedame quedame yaa, está bien que guaris vegetariano cabrera, echar tanto culiao no, pero mas grande mas, mas, es muy poco a ver vos, échale cuidado conmigo y se me anas y se me anas se me anas se me anas no peque Me quedo con chitumar. A ver, un mordiquito. Un mordiquito. Un mordiquito. A ver, dale, a ver. Y eso, mi huevita más buena para comer completo. Me estás llamando a un villaco que te gusta dónde y cuándo, que yo te digo y hasta cuándo. Tacho, baby, no te rían tanto. Eres muy linda. Hermosa. ¿Quieres saber cómo se echa alguien de aquí o no? Mira, Lujo, échalo. A ver, échalo. Si no me entra más allá. El rincón me da. ¿Y a qué quieres? Ravio, si no tengo torces para vender un jugo, ¿qué querís? Me vas a ahogar esta gota, esta gota no queda, ¿qué querís? También esta gota no queda, ¿qué querís? ¿Y ese? Si es Luka. Es que tengo mil pesos nomás. No, váyese, váyese. Guardia, échalo. Guardia, échalo. Hermosa. Puedes poner la canción, ¿eh? Gata, gata. Gata. Pipe, pone Pipe, gata. Pipe, doble, déjate. Tacho, esa ves, está aquí. No, mira, pero, mira. Está aquí. Está ahí, cari, palo. Cari. A ver, a ver, a ver, a ver. Ven, ven, ven. Se lo digan, se lo digan, se lo den, ven. No, no, no. Se la digo, hey, ti. Ella me mata, su cuerpo está acá. Le gusta eso que es mi hija. Entonces sabemos lo que pasa. ¿Entre el abdomen nomás? No, no, no. Canta, cántalo. Eh, eh, eh. ¿Qué va, hormona? ¿Qué va, hormona? ¿Que va? ¿Apati está pelado, ma? Sí o no. Mira, con los hongos, hormona. ¿Qué pasa? Oh esta guayla con pata es cierto? No Caraca muleo Si mira eh Muestrale como guay para que vea Al medio atiende chichito marwe Pero eran amigos de Ayapo Soy mi primo Mi sangre Dime quien ha hecho que no es muleo Y bueno Huele hule 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 Oh su dios lo u No he chiamado Oh no me he chiamado Oh no Ni siquiera una hora Ni siquiera una hora Cuenta weas ha pasado en menos de una hora Oye va a pata pelar también el plato que hueas aquí Oye que degraciendo real es increíble las cosas que pasan Si Ya cabrón y llegó la pata pelada ¡Caio Julián! ¡Nos vemos! ¡Caio Julián! ¡Caio Julián! ¡Vamos! ¡Caio Julián!